Villaseca de la Sagra vive hasta el 5 de marzo sus tradicionales jornadas taurinas, unas conferencias con la tauromaquia como protagonista y que entregan como cada año los premios alfarero de oro del año 2015. Es el reconocimiento a todos los triunfadores del año pasado, tanto del alfarero de plata en el que quedó triunfadora la ganadería del Ventorrillo y luego al triunfador de la feria que es Roca Rey, a la mejor faena que es Ginés Marín, la mejor ganadería, y al mejor toro que coincidieron con la ganadería de Baltasar Iván. El equipo médico de la Plaza de Toros de la Sagra recibe la mención especial comandado por el doctor Hernando Martín Capilla, presentador de la consulta de doctor que emite esta casa. El médico al taurero le causa mucho respeto, entonces el hecho que se le dé algún tipo de premio en este caso, vamos a decirlo así, aunque sea una mención, pues lógicamente es de agradecer por parte del servicio médico porque también es agradecimiento por parte del que recibe ese servicio, que es los toreros. Unas jornadas que cumplen este año 15 años de existencia y que podrán disfrutar todos los amantes del toro con exposición de taxidermia incluida en la Casa de la Cultura de Villaseca de la Sagra.